Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron a dar muerte a don Macario en su rancho ganadero. Cuando llegaron al rancho, como no los conocían. Señora, somos agentes, agentes de policía. Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir. Pasen pa' dentro, señores, ya no tardarán en venir. Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron su sombrero. Demostrando a la señora que eran unos caballeros. Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió. El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó. Pero nunca se fijaron en tan humilde señora. Por la espalda le dio muerte con una ametralladora. Decía don Macario Leiva, tenga mi esposa querida. Si no ha sido tu valor, estos me quitan la vida. Y así termina la historia de Aya del Rancho Lazaga. Se acabaron dos pistolas densas que matan por paga. No. 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 No.